Improvisación y soluciones a corto plazo. Con estos argumentos, Human Rights Watch cuestionó una vez más la actuación del Gobierno de México ante la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG, aseguró que la administración del mandatario Peña Nieto trata de eludir responsabilidades y lamentó la actuación de la justicia en las investigaciones. Según el director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la policía, los militares y el sistema de justicia de México han demostrado que no son confiables, no rinden cuentas y toman decisiones improvisadas frente a la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala. Todos estos hechos se cometen en un contexto de impunidad total. Es eso, lamentablemente, lo que incentiva, lo que explica la conducta tan abusiva de unos policías municipales en Iguala que creen que pueden salir con las suyas, detener, secuestrar, dispararles a estos estudiantes y luego entregárselos al crimen organizado, aparentemente. Ese es el relato oficial para que fueran acribillados, asesinados o desaparecidos. Esa relación entre agentes del Estado y narcotráfico es algo conocido en México que se ha venido acentuando y que lamentablemente hoy día cobra la vida de 43 estudiantes, pero que ya lleva miles de víctimas en México. Para mi banco, el gobierno mexicano mostró una notable indiferencia por la suerte de los estudiantes desde el momento en que comenzó su desaparición el 26 de septiembre. El secuestro masivo se produjo a tan solo 100 metros de una base militar. Sin embargo, la brigada del ejército no intervino cuando los policías atacaron violentamente a los estudiantes. A esto se le suma a la reacción del presidente Enrique Peña Nieto, ocurrida varios días después de los hechos, al declarar que ese no era un problema de su gobierno, sino responsabilidad de las autoridades de Guerrero, aunque días más tarde corrigiera su declaración. El rol jugado por las autoridades locales de Guerrero en la desaparición de los 43 estudiantes es evidentemente que debe ser objeto de una investigación seria, porque a nivel local aparentemente el alcalde local estaba comprometido en estos hechos y las autoridades locales. Pero sabemos, porque lo hemos investigado nosotros con nuestros propios recursos, que las autoridades máximas del Estado a nivel de la gobernación supieron, se enteraron al momento en que se estaban produciendo la detención y los disparos contra los estudiantes por parte de las policías, de la policía de Iguala. En ese instante las autoridades máximas del Estado de Guerrero sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo y nada hicieron. Finalmente, Vivanco aseguró que el Gobierno de México debería establecer una comisión especial de fiscales que investigue la desaparición y pueda establecer responsabilidades claras en los hechos de los 43 normalistas. Para hablar sobre el tema saludamos a Gustavo de la Rosa, él es defensor de derechos humanos y además excomisionado estatal de derechos humanos en Ciudad Juárez. Bienvenido a América Centera, señor de la Rosa. Tema pendiente para México, el tema de derechos humanos. Sí, claro. Nosotros aquí en Ciudad Juárez tuvimos 11.500 muertos en cosa de cuatro años y durante y muchos de esos muertos fueron desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Quiero decirle que la violación más grave internacional de derechos humanos es la ejecución fuera de juicio, ¿no? Entonces, porque es la última que le queda a un ciudadano en la vida y si el Estado se lo quita fuera de juicio, bueno, pues no queda absolutamente nada. Es una situación grave que hemos estado denunciando, pero ahora con lo de Ayotzinapa pues resultó increíble porque las evidencias, que normalmente batallamos mucho desde derechos humanos para reunir evidencias, las evidencias ahí están a la luz pública. Miren, la cuestión duró así. Los muchachos fueron detenidos y duraron detenidos en la policía cinco horas. No hubo nadie de los grandes funcionarios que pudiera intervenir para salvarlos y eso es muy grave. Justamente usted señala que se han hecho planes pero no han podido concretarse. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? Porque los funcionarios, los políticos mexicanos no tienen la cultura del respeto a los derechos humanos. Tienen básicamente la cultura del ejercicio del poder y cuando están ejerciendo el poder, si algún derecho humano de algún gobernado se les atraviesa, pues lo someten simplemente y lo dejan de lado. Este es el caso tan dramático de los estudiantes de Iguala, de Ayotzinapa. Le agradecemos a Gustavo de la Rosa, defensor de derechos humanos y excomisionado estatal de derechos humanos en Ciudad Juárez por habernos acompañado en este programa de hoy. Muy amable. Gracias, muy amable.